Cabildo Abierto comenzó en la ciudad de Rosario, en Colonia, la segunda gira nacional que busca promover la recolección de firmas para habilitar un plebiscito por una deuda justa. Bueno, esa es la realidad, que ha habido un aumento exponencial de lo que el acreedor le quiere cobrar al deudor y tenemos que cambiar esa realidad. Nuestra propuesta tiene dos aspectos fundamentales. Uno hacia adelante, limitar las tasas de interés, llevarlas a guarismos decentes. Los actuales son indecentes, son usura y la usura está prohibida por la Constitución. Hacia adelante, limitar los intereses y hacia atrás, reestructurarle la deuda a la gente en base al criterio de deuda justa. Se pretende que todas las deudas contraídas antes del 18 de julio de 2023 puedan cancelarse pasándolas a unidades indexadas con un interés anual de 4%. Al mismo tiempo se fijaría a futuro una tasa máxima de interés anual del 30% en unidades indexadas con la posibilidad de que el Parlamento, mediante una ley, la pueda modificar a futuro con el apoyo de dos tercios de cada Cámara. Tenemos documentado préstamos de 30, 40 mil pesos, que el deudor se retrasó en una cuota o dos después de haber pagado durante más de la mitad del préstamo y cuando quiere volver a pagar ya está debiendo 200, 300, 400 mil pesos. Cabildo Abierto se propone juntar antes del 27 de abril de 2024 300 mil firmas en todo el país para poder habilitar un plebiscito donde la ciudadanía se pueda expresar mediante el voto. Desde Rosario, en Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Un ser un amigo de preferably del 21 de abril de 2024 300 mil pregnantá upholdoires en general de unidad normal de máxima y que si history과 Awareness de la Constancia. Medir dekatamiento E Damascus Desigualdad Unido 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 Unido